liturgia de las horas oración de la tarde vísperas memoria de san bernabé apóstol dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno presentemos a dios nuestras tareas levantemos orante nuestras manos porque hemos realizado nuestras vidas por el trabajo cuando la tarde pide ya descanso y dios está más cerca de nosotros es hora de encontrarnos en sus manos llenos de gozo en vano trabajamos la jornada hemos corrido en vano hora tras hora si la esperanza no enciende sus rayos en nuestra sombra hemos topado a dios en el bullicio dios se cansó conmigo en el trabajo es hora de buscar a dios adentro enamorado la tarde es un trisagio de alabanza la tarde tiene fuego del espíritu adoremos al padre en nuestras obras adoremos al hijo amén salmo 44 primera parte antífona eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente síñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseñe a realizar proezas tus flechas son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono o dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a mirra aloe y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las árapas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia salmo 44 segunda parte antífona llega el esposo salgan a recibirlo escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llega el esposo salgan a recibirlo cántico de efesios antífona dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de sus pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios proyectó hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza cuando llegara el momento culminante lectura breve colosenses capítulo 1 demos gracias a dios padre de nuestro señor jesucristo en todo momento rezando por ustedes al oír hablar de su fe en jesucristo y del amor que tienen a todos los santos por la esperanza que les está reservada en los cielos sobre la cual oyeron hablar por la palabra verdadera de la buena noticia que se les hizo presente y está dando fruto y prosperando en todo el mundo igual que entre ustedes responsorio breve contad a los pueblos la gloria del señor la gloria del señor sus maravillas a todas las naciones la gloria del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo la gloria del señor cántico evangélico antífona toda la asamblea guardó silencio y escucharon a pablo y bernabé que contaban todas las señales y prodigios que por su medio había obrado dios entre los gentiles proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén toda la asamblea guardó silencio y escucharon a pablo y bernabé que contaban todas las señales y prodigios que por su medio había obrado dios entre los gentiles preces invoquemos a dios fuente de toda luz que por medio del evangelio de su hijo nos ha llamado a la fe verdadera y oremos por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que sacaste de entre los muertos a jesús gran pastor de las ovejas haz que nosotros seamos testigos de cristo hasta los confines del mundo acuérdate señor de tu iglesia padre santo tú que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que el evangelio sea proclamado a toda la creación acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo recojamos sus frutos con alegría acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliara el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres acuérdate señor de tu iglesia gracias por ver el video Tú que hiciste que tu Hijo resucitara el primero de entre los muertos, concede a todos los que son de Cristo resucitar con Él el día de su venida. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Oremos ahora al Padre como Jesús enseñó a los apóstoles. Caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que después de haber infundido en abundancia la fe y el Espíritu Santo en San Bernabé, lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación, haz que el Evangelio de Cristo que Él predicó valerosamente sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.